Yo cuando hablaste vos y hablaste de Menotti y de Bilardo, dije, bueno, Cabezón se cortó el pelo y se ve que hubo una conmoción. Una conmoción en su interior. ¡Uy, de Bruno! ¡Bruno Báctimo, papá! ¡Back to back! Porque eso es lo que nosotros en el fútbol argentino necesitábamos, ¿no? Recaltar Pepe. Porque ¿sabés lo que nos pasó a nosotros? Que le hizo mucho daño al fútbol argentino a los menottistas y los bilardistas. No Menotti y Bilardo. No, totalmente de acuerdo. Ellos tuvieron sus problemas personales y vos fíjate, ellos se respetaban mucho. Porque ellos nunca hablaron de uno y de otro, nunca más hablaron. Y los que se enrolaron en uno u otro sí hicieron mucho daño. Bilardo me confesó en una charla, en una nota pública, que a él le gustaría encontrarse con Menotti, le hubiera gustado sentarse con Menotti, pero que no podía hacerlo porque esa rivalidad había provocado demasiado un cono y sentía que un poco, no uso la palabra tradicional, defraudaba. Bueno, no, porque así como yo estoy, por supuesto, con Bilardo por lo que fue toda mi carrera. Y la lealtad que tenía. Habla bien de vos. No, pero habla bien de vos. Habla bien de vos eso. Pero yo siempre dije que nosotros nos perdimos de tener a dos campeones del mundo dentro de la selección con distintos estilos. Claro. ¿Entendés? O no. Siempre lo dije. Dos campeones. ¿Sabes lo que es salir campeón del mundo? Bueno, vos sabés lo que es salir campeón del mundo. ¿Mentira, Nero? No, sí. No, y te voy a confesar. Sí, porque me estás haciendo así. Porque te hipnotizó, te llevó para el lado de él. No, y te voy a confesar algo. Sí, dejame cerrar con eso, por favor. Bilardo, por favor. Y te voy a... El negro, Bilardo el más grande. Permítame, te voy a confesar. No, lo charlamos el otro día con el Cabezón cuando volvíamos de tu asado. Sí. Que yo le decía, mira, Cabezón, a mí de Bilardo me separó no lo futbolístico, sino cuestiones que tenían que ver con el trato con el futbolista. Eso fue lo que a mí me separó. Y se lo dije bien claro al Cabezón. Está bien, yo capaz que tuve la mala suerte de que me tocó cuando Carlos ya era más grande, capaz más intolerante. ¿Sabés por qué te pasó? Esas son las cosas, pero desde el fútbol, yo, de Carlos, la verdad es el contrario. No tocó al Bilardo con el profe Echeverría. Bueno, vos lo has dicho eso, eso sí es verdad. Que el profe era el que... El Bilardo del profe Echeverría era el profe, era el que manejaba todas esas situaciones. Porque a Bilardo le costaba. Le costaba. Bueno, con nosotros ya, con los de mil años, no. Pero le costaba esa relación con el jugador por la forma de ser. ¿Qué no te gustaba, Mono? Yo para mí una vez lo dije, y tal vez me equivoqué, porque esas cosas, si bien yo discutía mucho con Carlos, para mí Carlos tenía en el trato cosas aberrantes, yo una vez lo dije, en el trato con el jugador, era agresivo. Yo chocaba mucho por eso con Carlos. ¿Pero por qué, Mono? ¿Qué te decía, por ejemplo? No, a mí no me decía, pero yo veía que trataba mal a mis compañeros, alguna vez algún insulto. Y esas cosas... Yo nunca lo escuché. Claro, ¿te acuerdas que lo charlamos en el coche? Nunca lo escuché. Entonces yo digo, yo capaz que tuve la mala suerte, que lo agarré en un momento, en su último momento, más grande, más intolerante, ese detalle capaz que no es menor. Nunca lo escuché. No, con el profe Echeverría, pero por ejemplo, en lo futbolístico, al contrario, Carlos era un tipo que le gustaba juntar gente de buen fútbol. Un día, un compañero mío, error, pase, y nos juntó a todos, y marcaba en un pizarrón las veces que nos equivocamos en los pases, porque él quería que se la diéramos y que jugáramos en forma asociada. Una vez es lo que me dijo, porque me vio un par de veces que yo agarré la pelota y no tenía a quién dársela. Y él siempre le decía a los laterales que se abra, y a los jugadores que se muestren que me miran, y dice, Monote, yo te autorizo para que se la tire y que le pegue en la espalda. O sea, desmitifiquemos eso. Claro, exacto. Y Menotti, por el otro lado, viste que se dice Menotti que no se trabaja, que no defiende. Yo nunca trabajé con tanta exigencia en todos los apestos como Menotti. Sí, sí. Entonces, tenemos que desmitificar eso. Y qué bueno que en esta charla salió esto. Salió en un asado. Y hoy también salió. De un asado que deben estar todavía. Gran definición de Sebastián. Deben estar. Esto es un asado y lo disfrutamos mucho.